Música Derivado de la importancia y demanda de la industria creativa a nivel mundial, Ahexport creó el Comité de Industrias Creativas ICREA, organización número 29 que se une al sector exportador. Erling Ayala, presidente de ICREA, comenta sobre los objetivos de este comité el cual busca potencializar el talento creativo guatemalteco. ICREA es el grupo de empresas que se ha unido para crear el Comité de Industrias Creativas. En este comité estamos invitando al potencial creativo que tiene Guatemala en áreas de producción audiovisual, producción de cine, producción musical, animación 3D y 2D, agencias de publicidad, también a los artistas, guionistas, escritores, animadores, a diseñadores gráficos, porque Guatemala tiene un increíble potencial. Actualmente ICREA reúne a 13 empresas de animación digital, comunicaciones, producción de cine, publicidad, entre otros. Una de las primeras acciones que realizará ICREA a nivel internacional se encuentra en la visita explotatoria al evento NALIP, el cual se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, para promover la exportación de la industria creativa. Uno de nuestras primeras actividades para este año está en hacer una visita exploratoria hacia el mercado de Estados Unidos, que es un mercado grandísimo, pero enfocados en el área de producción de contenidos en español, para Latinoamérica y para Estados Unidos de habla hispana. Esto nos lleva a conocer cuál es el marco, cuáles son las calidades, cuáles son las actividades, cuáles son los productos, los mercados, los compradores de este tipo de producciones, para poder nosotros con esa información comenzar a concretizar, porque nuestro sueño es algún día, no muy lejano, poder producir ya para los canales grandes, para cosas grandes, y Guatemala tiene la oportunidad y tiene el talento de hacerlo. Por un país exportador, AGEX por hoy.